Como ustedes saben, los Juegos Olímpicos son la máxima expresión del deporte y se celebran cada cuatro años. Río de Janeiro recibirá los Juegos de la 31ª Olimpíada. Será la primera vez en la historia que se llevan a cabo en Sudamérica. Del mismo modo que en el Mundial de Fútbol de Brasil 2014, no caben dudas que por la proximidad geográfica, los argentinos vamos a ser locales otra vez. En muchos estadios nuevamente se va a escuchar la frase que inmortalizó ese Mundial. Brasil, decime qué se siente. El equipo olímpico argentino se encuentra en plena etapa de formación. Hasta el momento ya están clasificados el fútbol, el básquet, el voley, el rugby masculino y el hockey y handball en ambos sexos. Tres atletas de la ciudad de Santa Fe ya están clasificados para los Juegos. Germán Chiaraviglio en atletismo, Rubén Résola en canotaje y Santiago Gracia en natación. Estos tres deportes son individuales. Vamos a hablar un minuto de cada uno. Germán competirá en salto con Garrocha. Con 29 años, este será su segundo Juego Olímpico porque él ya participó en Beijing 2008. Germán consiguió la clasificación en junio de este año cuando saltó 5 metros 70 centímetros en el Sudamericano de Perú. De esta manera, empezó a darle forma a un año inolvidable, que siguió con la medalla de plata a los Panamericanos de Toronto, cuando logró saltar 5 metros 75 centímetros, su mejor marca personal. Y terminó nada menos que con la final y el noveno puesto en el campeonato mundial de Beijing, China, en el estadio olímpico Nido de Pájaro. Rubén competirá en el K1-200, la prueba más veloz del canotaje. Una breve aclaración para los que no saben. K representa el nombre de la embarcación, kayak. 1 es la cantidad de palistas que van en el kayak. Y 200 es la distancia en metros que dura la competencia. Sigamos. Rubén competirá con 25 años en sus segundos juegos. Ya lo hizo en Londres 2012, en el K2-200, junto al rionegrino Miguel Correa, donde obtuvieron un excepcional quinto puesto. Rubén consiguió la clasificación a Río por ser finalista en el Mundial de Italia, donde terminó en el noveno puesto. Su año 2015 fue de película. Le dio a nuestro país una medalla de oro en los Juegos Panamericanos después de 12 años que el canotaje argentino no conseguía subirse a lo más alto del podio. Dejamos para lo último al Gurrumín. Santiago hará su debut absoluto en los Juegos Olímpicos a los 19 años. Nadará a los 100 metros mariposas. Él no se quedó atrás y también tuvo un año brillante. Comenzó batiéndole después de 12 años el récord argentino, en esta distancia nada menos que al cordobés José Meolanz. Después, sorprendió en los Juegos Panamericanos, porque fue precisamente allí donde hizo la marca para Río, además de ganar la medalla de plata en los 100 mariposas. Posteriormente, compitió en su primer campeonato mundial de mayores celebrado en Rusia y cerró su participación en el exterior nadando en tres finales en las Copas del Mundo de Qatar y Dubai. Bueno, volvamos a los Juegos. La manifestación deportiva y cultural más importante del planeta. Evento en el que intervienen alrededor de 10.000 atletas que representan a 200 países. Uno se imagina que todos los atletas llegan en su mejor forma física a la competencia más importante de sus vidas. Sí, pero no, porque hay países como el nuestro, donde llegar en la mejor forma física no significa llegar lo mejor preparado. Porque Argentina no es una potencia deportiva mundial que le permite a sus deportistas realizar una óptima preparación, como lo hacen seguramente los garrochistas, nadadores y palistas de los países más avanzados del mundo, con los que deberán medirse Germán, Santiago y Rubén. Ese es el objetivo del programa de apoyo al deportista olímpico santafesino que decidimos llamar Objetivo Río. Que nuestros atletas tengan las mismas oportunidades que sus adversarios. Que en esta última etapa de preparación cuenten con toda la tecnología posible, que puedan viajar, competir, llevar a sus entrenadores, sus equipos técnicos, medirse con los mejores en cualquier lugar del mundo. Y el otro gran desafío de Objetivo Río es el mensaje que quieren dar o dejar estos tres jóvenes embajadores de nuestra ciudad, modelos de valores éticos, formativos. Como solos no lo pueden hacer, han decidido juntarse entre ellos y luego invitar a empresas líderes de la ciudad en cada uno de sus rubros para poder hacerlo juntos. Porque sienten que quienes han alcanzado liderazgo empresarial saben el camino que deben recorrer para llegar al nivel que ellos han alcanzado. Comparten los mismos valores de visión, determinación, trabajo en equipo, confianza, perseverancia, esfuerzo, sacrificio. Y por ello, están decididos a apoyarlos. Llegar a dar lo mejor de uno sintiéndose acompañado es la mejor fórmula para afirmar que se hizo todo lo que se pudo. Si eso ocurre, seguramente todos habremos ganado, porque los atletas no solo tendrán las mismas oportunidades y competirán en las mismas condiciones que sus rivales, sino que además se convertirán en protagonistas de historias de vida que vale la pena contar para tener una mejor sociedad santafesina cada día.